Que se vaya a trabajar, pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior Loca, porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente, solo comerte de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente, solo comerte de nueve a seis Voy por ti, estás en el chantín, baja pa'l parking En crop top los Salomones y los Calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando, pa' que baje Es más, desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, baja meterle nitro La baby viene del hielo Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos viendo el asiento en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis, nueve ¿Cómo te mueves? Te doy un diez A mí no es suficiente, solo comerte de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy a ser típico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo bailas y te tiro todo el ticket Te quita la ropa, pero no siento na' cuando te toca Me lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papa John's Con él la cama es pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis, nueve ¿Cómo te mueves? Te doy un diez A mí no es suficiente, solo comerte de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis, nueve Y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente, solo comerte de nueve a seis Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Va, 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 baila Blacate, placate, placate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar La industria es J Balvin No hablar mucho Da que en vida Siga rompiendo ¿Y tú? Siga rompiendo Siga rompiendo Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada, después si quieres no te escribo más nada Parejo Google buscándote, quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote Dime si andas con ese bobo o andas sola, yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esta bella el a ti te descuida, yo voy a hacerte mi gel Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, 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 ay Te digo cuándo, ahora dónde y pasa, que le pague a la gente de Waze, pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos, en el carro en la cocina, esta serie no termina Baby te tenía siempre encima, piensa en un número, ya te lo imaginas Dice que me vaya, me pide que me quede, tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ye, te pongo disciplina, ye, nunca la dejo caer Siempre me pido otra vez, otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la traté, que los planes todos se los cambié Y su novio ahora se volvió su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Una nueva es ella al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bumpers, yo entro en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ya, ya Cómo te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya Cuando te venía, ya, ya ¿Qué fue este de Alzheimer? Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway De desayuno, de cena, te batía la maicena Y ahora le dices que no estuve en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y el novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Vamos a repetirlo Te deseé Y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo Hoy lo que es vivirlo Si lo sube mami tienes que disminuirlo Encima trepate como el cole Y acuérdate Quería pichar y del parque se la saqué Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quite La cama se guayó Tu pose favorita El que la sabe soy yo Fui un sniper en tu cuerpo El que nunca falló No tienes que aceptarlo Pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo Cuando andas sola Yo en el Mercedes Y él te tiene en el corolla Si un día de esta baby Él a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Ya, 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 no, me ayúñame Sí, no... Yo sabía, decíamos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo No quiere money, pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pH y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, 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 yo soy el que la despisto Le compro unos pantitos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blacado pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y yo facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prendo el pajaretto y lo circulo Dale, ponte la bota y que la anota Nadie viene y vamos a azotar, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritan, vamos a azotar Un chin, todos quieren un chin De las nenas de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga Karoli Un chin, todos quieren un chin De las nenas de Medellín Cuarto el booty que tenemos, brinca como trampolín Le compré unos pantitos, vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Vi en el balcón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cachache En un PH con esta HP Que rico le huele a cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos pantitos, vino pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, que rico huele Tú haré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en los PH en el colón Ya tú sabes cómo va Le encerré en mi PH, le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un gache La dejé mojadita vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el Nicky Nicky Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el Nicky Nicky Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el foam Joveando ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Siendo ambiciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb Ay, qué rico vele Poder el culito mío y yo tengo los papeles Ese culito es mío y yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Me compro unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume oh, ay, qué rico vele Poder el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el pecho en el colado Ya, Chris C, Carol G, To' To'y al frío Nathani Shander, Fishy Babby Man Nicky, 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 I'm young Ay, Nathani Shander, Los Bro This is the Remax Alex, The Big Pieces Phoenix Line to Time Puerto Rico y Colombia X-A-Tic Music ¿Y esto, baby, qué me tengo ¿Tú eres Bambo o eres King ¿Qué rayos mierda pero esto es en todos los lados? ver a más tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo, ven acá siéntate aquí ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿el nombre? Lilian, Lilian se llama ya, usted siempre con lo mismo brother vamos a enfocarle lo importante, ¿cuál es el nombre de la canción? pero qué nombre, ¿cuál era el que habíamos luego? a mí me corre verte ir, esa es la película, vámonos con ese, a mí me corre yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada no fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sorreír me besita oigo cuando tú te vas, pero por tu nena' que a mí me encanta verte ir y la vista ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir me besita oigo cuando tú te vas, pero por tu nena' que a mí me encanta verte ir le ría rondo, vámonos con ese tipo tú siempre estás triste yo no sé pa' qué tú te envolviste te enamoraste y loco de esta chiste, de cuesta no te diste ese año más tú misma te lo hiciste, aquí yo siempre te estoy esperando yo no sé lo que tú estás pensando regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando si no, pues entonces vete volando tú no te mereces que te falles, él no te lo hace como yo, yo sé el detalle dime que tú quieres que te guayes, callao que no se entere nadie tú no sabes cuánto yo te adoro, tú eres mi princesa mami, tú eres mi tesoro si él no te valora mami, pues yo te valoro, porque siempre quiero darte con las cuatro moneguro tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu pablo y tú te mojas cuando te hablo y te pongo en cuatro Mi demonia, te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica, se viste toda la negro gótica Una diabla mujer, me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína, y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla, y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama, y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y adicta, y conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Me hice cabrón Mami, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia, porque te hicieron pa' mi preferencia A tu siruano le mando saludos No falla que cuando te desnude me quedé mudo Los que te tiraron fui yo el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Me encanta en ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar, yeah Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Here this music Regal hasta la muerte, baby Dikinikinikinjam Braithiak Braithiak Dímelo Dare Marajime Luyan, Los Intocables, Los Illuminati Dímelo Luyan Dime, dímelo Luyan Mambo King, Mambo King Marajime Hydro Dímelo Yoni Marajime Eladio, Los Intocables Eladio No disfrutes, sigamos No Brrrr No sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que se cuestione un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo Dime que tengo que hacer Como te hago entender Que yo te quiero comer Y yo Dime que tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de esencia Por ti me convierto a tu creencia Yo se que tu quieres Y es por eso que me tientas Temer las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia Que tal si esta noche Vamos a mi cama Y fórmame un derroche Yo se que a ti te gusta Que te acosen Tú también quieres Y no lo reconoces Que tal si esta noche Vamos a mi cama Y fórmame un derroche Yo se que a ti te gusta Que te acosen Tú también quieres Y no lo reconoces Y yo, dime que tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime que tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntas de ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me porto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Que tal si me aprovecho de la situación No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo Lo suficiente para hacer algo Y decente Haré que sea cuestión de un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero para el momento Ya, 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 ya. El Iquillán con el plan B El Iquillán con el plan B El Iquillán con el plan B El plan B con Iquillán No te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manícomo y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Ey Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo vas a estar dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Tú me lo mataste Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si bien ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Quédate conmigo Quédate conmigo Tú tan quinto Tú tan lejos barato Tú tan lejos barato Tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites How shit Se me cayó el lápiz baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey Ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos covers Hey, hey, hey Yo soy el que la despisto Le compro unos pantitos Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles En este culo Corte apagado caro Y yo facturo Panticito mosquino Y acá lo oscuro Ella prenda el pavaretto Y yo en el circulo Dale, ponte la bota Y que la anota No domines Vamos a sota Está en el gota Yo tengo que sudarla Que está agota Y en Colombia Ya tú me grita Vamos a sota Un chin Un chin Todos quieren un chin De las nenas de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga Karoli Karoli Un chin Todos quieren un chin De las nenas de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compro unos pantitos Y nos pino pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con este güeputa en el poblado Yeah En el cuarto, bebé La ciudad no se ve Fija en el balcón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cateche En un PH con esta HP Que rico le huele a cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos pantitos Que no pa' que mujeres Y un perfume oh Ay, qué rico eres Toda del culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado En un PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un gache La dejé mojadita Vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre es claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre es claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bon Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor que yo perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compré unos panty mosquino pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el cola Yeah, jeje, 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 jeje Crissy, Carol G, to' estoy en frío No está ni chande, she's a baby man Nicky, 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 I'm you, ayy No está ni chande los bro This is the remake Alex, the big pieces Phoenix Line to time Puerto Rico y Colombia X-A-Dic Music Se está rompiendo Rompiendo el mal Ya